Yo llevo el cabrón triste verano Pensaste en ruedas, tienes gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la mañana me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy yo San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿quién carajo tú besas? No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás, desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes todo te gustaba, ahora todo molesta, yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Blonzo de enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí, de junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿qué era o tú ves? Si la canción es lloradera, ya ni bravo Dice por Luján que estás oyendo y por el radio Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio Chingándose en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo Pimiendo que deño una casa opongo La cara de hijueputa que tengo Vuelve loco, te necesitas Mentira cuando andes solita Vuelve, dame una noche bien rica Hoy siempre tú vas a ser la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve, dame una noche bien rica Hoy siempre vas a bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Blonzo de enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy yo San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿Qué cara tú besas? Pregunta en mi cabeza Pregunta en mi cabeza Pregunta en mi cabeza Pregunta en mi cabeza Gracias por ver el video.